Este homicidio fue reportado por los integrantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, a fin, explicando que Emiliano Troche de Onda fue atacado a balazos cuando se movilizaba de su vivienda hacia el colegio del sector de Guadualito donde impartía clases de educación física. Lea también, de 311 líderes asesinados en Colombia, dos son de Santander, los sujetos lo abordaron en el trayecto para dispararle en repetidas ocasiones causándole la muerte al compañero quien por varios años se desempeñó como gobernador del resguardo de Guadualito. Actualmente, Emiliano trabajaba como profesor en el colegio de la comunidad y era consejero de la ACIN, denunció otro líder NASA de esta zona del norte del Cauca.